Hoy, en Cocinando con Pixar, nos unimos a nuestra amiga Maylin Lee para hacer un tazón cálido y relajante de la receta de la familia de May. Arroz con G, carita sonriente. Antes de comenzar, asegúrate de enjuagar y colar el arroz unas cuantas veces. Esto reduce la superficie del almidón del arroz, haciéndolo menos pegajoso mientras se cocina y mejorando la textura del plato final. Ahora, preparemos los vegetales y los aderezos. Rebana un poco de jengibre, cebolla verde y hongos, y déjalo aparte para después. Como May, el arroz siempre debería estar al frente y al centro. Pero cuando se combina con estos otros ingredientes, crea una armonía de sabor bien equilibrada. Después, corta el pollo en pedazos del tamaño de un bocado y agrégalo al tazón junto con un poco de salsa de ostras, harina de maíz, consome de pollo y agua. Mezclar bien los ingredientes con un poco de aceite vegetal para combinar. Luego, deja esto a un lado para que marine mientras se prepara el show o papilla. ¡Ah! ¡Guau, May! ¡Ni se han caído! ¡Gracias! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Muy bien! Agrega el arroz y ha preparado a una olla de agua hirviendo. Cubre la olla y deja hervir a fuego lento por unos 20 minutos. La papilla debería estar a un punto de ebullición constante. El arroz se verá un poco esponjoso. May, ¿me podrías traer el pollo, por favor? ¡Sí, sí! Añadir el pollo marinado, un trozo a la vez y dejar que vuelva a hervir. Una vez que la papilla alcance una consistencia gruesa, parecida a la de la avena, continúa agregándole jengibre y sal al gusto. Mientras el congee está a punto de estar listo, frío unos huevos. ¡Perfecto! Es hora de armar nuestros tazones. Sirve una porción generosa de congee en un tazón. Luego construye la cara, comenzando con los huevos fritos para los ojos, cebollas verdes para las cejas, un hongo de nariz y la sonrisa de salsa de soya. ¡Oh, bang! El congee es el desayuno perfecto para compartir con tu gia-ren y disfrutar juntos. ¡Chi-wan y chi-wan! Para hacer tu propio arroz congee carita sonriente en casa, prueba esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!